Este sábado la comunidad de consumidores y simpatizantes de la marihuana espera poder adelantar la fumatón. En conmemoración al Día Canábico, lo que esperan es poder concentrarse masivamente a aprovechar su dosis personal. Es una concentración a nivel nacional. A nivel nacional se ha organizado, va de bastante años atrás, hasta ahorita en Cúcuta va a ser la primera vez que la vamos a realizar. Y pues el primer objetivo de ello es reunirnos a nivel nacional y celebrar un día que es el Día Canábico a nivel nacional, que la gente conozca que es una cultura la que existe alrededor de este tema y romper un poco paradigmas y estigmatismos que nos tienen afectados a nosotros los usuarios del cannabis a nivel nacional. Asimismo, los organizadores manifestaron haber dado a conocimiento de las autoridades y la administración municipal sobre la realización del evento, pero que por efectos de tiempo no tramitaron los permisos correspondientes. Empezando por eso es respetable. Nosotros hacemos uso del derecho constitutivo, de la constitución que nos da de la libre reunión. Nosotros informamos a la alcaldía, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Gobierno, a la policía que nos va a custodiar, a la entidad de derechos humanos y al gestionar los permisos, son demasiados permisos que no alcanzamos a hacerlo. Entonces les informamos y ya que la constitución nos permite hacer el uso de una reunión y de un espacio público para exponer nuestro libre pensamiento y nuestra cultura, lo vamos a realizar. La tesis de defensa de esta comunidad frente a los cuestionamientos de los que afirman sentirse señalados, es que otros consumos de sustancias dañinas como el cigarrillo y el alcohol, si están legalizados y ofrecidos en medios y publicidad. Este gobierno nos ha legalizado sustancias muchísimo más nocivas y más dañinas que en este momento las consigue, inclusive la adquieren los menores de edad en una tienda. El ejemplo que se le da a los menores de edad en tiendas, en los sitios, es que fumen cigarrillo y consuman alcohol. Los niños en este momento tienen acceso a esas cosas y no se les ha controlado. Este para la comunidad canábica sería un paso para buscar la legalización del producto estupefaciente en el país y en cierto modo poder cantar.